¿Qué pasa con la telefección de la telefección de la telefección de la telefección? ¿Qué pasa con la telefección de la telefección de la telefección de la telefección? ¿Qué pasa con la telefección de la telefección de la telefección de la telefección de la telefección? Me apretó y me dio miedo. A Jessica le molesta cuando hablas de su vida pero ella hace show por las historias de Instagram. Si no quieres que hablemos de tu vida, ¿por qué todos vamos a especular si es para tu ex o no? Si es tan grave anda a denunciar porque después te enojas. Básicamente me amenazaba con salir a contar. Me trataba de prostituta. Yo creo que estaba muy enojada y en su enojo dijo cosas demás. Y dijo que iba a contar que yo soy medio bombacha floja, agregó la columnista de Carmen Barbeiri sin filtro. La contundente respuesta de Yanina Latorre cuando ocurrió la polémica entre Federico Valle y Estefi Berardi, Yanina Latorre abordó el tema en LAM, y su compañera inició acciones legales. Por eso, frente a la queja de su colega, la blonda manifestó, mira quien habla. La que denuncia gente que dice la verdad. Que alguien le avise que Jessica no se enoja, yo hablé sobre ella y no se enojó. Jessica se enojó con Estefi porque dijo que tenía un novio que no tenía, argumentó la integrante de LAM, y remató. Hay que chequear, decir la verdad y dejar de mentir.